Súmate a mi actividad, muévete, muévete Deja, oye, pero déjate llevar, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame Dale mucho, pero dale sin parar, mírame, mírame Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete ¿Qué tú quieres? Si yo no puedo parar Fíjate, fíjate ¿Qué será? ¿Qué ritmo tienen los mamás? Fíjate, fíjate Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Muévete mi niña, muévete mi amor Que este movimiento, sí que tiene sabor Dale con el corazón, muévete, muévete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienen los mamás? Dale con el corazón, muévete, muévete Un niño, muévete, muévete, muévete Con el corazón, muévete, muévete Déjame, pero déjame llevarte Muévete pulata, muévete mi mami Dale con el corazón, muévete, muévete Muévete un poquito, muévete otro más Mira que este ritmo te pasa